Nos vinimos a darle comida a quién? A los patos A los patitos que están acá en el lago Pero, ¿nos olvidamos de qué? De la comida Hay una solución acá en Rusia Por lo tanto los rusos muy inteligentes quisieron este aparatito y la tarjeta que no puede faltar ¿Qué quiere decir? Que ese aparatito tiene comida para los pájaros y para las palomas y los patos El único problema es que tenés que tener plata, no queda otra Porque son 30 rublos A ver si funciona ¿Son cuántos? ¿Dólares? No sé, medio dólar, menos de medio dólar ¿Cómo que no va a funcionar? Todo funciona acá en Rusia Ahí está cargando ¿Pensó? Poné la mano que te las tira todo afuera Y las palomitas están esperando la comida No te dan la mano No te dan la mano 30 centavos de dólar Hemos comprado bastante y ya las palomas están peleando acá en el piso ¿Qué caro es tu mano? Qué caro Todo esto por 30 centavos de dólar Así que vamos a tener toda la tarde para entretener a las pobres palomas Mirá cómo están comiendo en el piso Pero están a los patos, ellas Sí, pero están, mirá Están aprovechando, mirá Están aprovechando todo lo que caiga Vengan para acá que se los va a comer el pato ahora ¿Vas a hacer otro video? Me tiene intrigado esto Que es No es po No es po No es maíz ¿Es qué? Proteína Sí, pero no sé qué es La verdad Espero en su comentario qué puede ser esto Pero por lo visto los patitos van a comer hoy El primer pato ruso que vamos a darle de comida Este es el pato Darwin Mirá, mirá cómo come Mirá, mirá Mirá, mirá cómo empiezan a venir Pobres palomas Quieren también comer Mirá, mirá Vamos a buscar a aquellos que están allá que hay mucho más Alguien conoce a este uruguayo Mirá qué dulzura que tiene este Sin palabras Los patos rusos me adoran Y las palomitas también Viste qué fácil es Ser feliz en esta vida Ya llegamos a viejo Jubilado Y donde palomitas de Bahía Los pájaros A los patos Para los patos Gracias Gracias